buenas tardes bienvenidos a mi canal nuevamente en esta vez en esta ocasión les voy a hacer una carne molida con repollo y zanahoria los ingredientes a ocupar van a ser ya saben que yo utilizo las sales de goya aceite salsa inglesa mostaza ketchup o salsa de tomate voy a ocupar la mitad de un repollo pequeño finalmente picado dos zanahorias ralladas tomate y cebolla dos tomates y un cuarto de cebolla picado finos y como ustedes quieran la mitad de una barrita de mantequilla y una cucharada y media de azúcar lo primero que vamos a hacer es vamos a agregar un poquito de aceite un poquito nada más y vamos a poner la mantequilla el hecho de echar el poquito de aceite también nos ayuda a que la mantequilla no se queme y lo que vamos a hacer es a continuación mover la mantequilla para que se deshaga la carne molida hay miles de formas de cómo hacerlo esta es una de ellas y es bien práctica y bien fácil de hacer seguido vamos a echar lo que es el tomate vamos a agregar lo que es el tomate y la cebolla y vamos a mover para que se integre con la mantequilla y con el aceite y vamos a tapar para que se comience a sofreír que es lo que estamos buscando aquí también me faltó decirles que por supuesto los ingredientes yo estoy ocupando una libra de carne molida esta es 96 por ciento carne y 4 por ciento fat pero pueden utilizar la carne molida que ustedes tengan en este caso como les digo es una libra de carne molida que estoy utilizando entonces yo lo que hice fue tapar la olla o la porra como ustedes le digan porque quiero que haya una rápida ebullición algunas personas han criticado de que mucho mucho hablo pero yo creo que esa es la manera de de cómo comunicarse con ustedes y cómo hacerles saber más o menos cómo va la en sí lo que uno está cocinando y también hablándole más acerca o al respecto de lo que estamos haciendo lo que vamos a buscar ahorita es necesitamos que la cebolla se acitrone y acitronar ya saben que es que la cebolla secosa se fría y vamos a saber que ya está así cuando la cebolla comienza a ponerse transparente vamos a dejarla un minuto más entonces lo que estoy haciendo es abriendo la cajita donde venía la carne molida como les dije la carne molida hay infinidad de formas de hacerlas y esta es una de las formas que yo la hago y queda riquísima y la acompañó siempre con arroz blanco que ya tengo aquí en esta olla que ya ya lo terminé de hacer y también lo acompañó con unas con unas tajadas de maduro frito al final les voy a enseñar cómo lo sirvo es fácil arroz carne y maduro frito una vez que miramos que ya nuestra cebolla sea así trono entonces el siguiente paso que vamos a hacer es vamos a agregar la carne molida para cocinar pues hay que tener nuestras manos limpias y ahorita lo que hice pues fue agregar la carne y voy a comenzar a moverla para que se integre con lo que es el tomate y la cebolla y ya desde ahorita vamos a comenzarle a dar gusto a la carne como agregando el resto de ingredientes yo voy a comenzar con la sal de goya más o menos es una cucharadita 2 si no tienes sales de goya puedes utilizar tu no la sal normal y pimienta esta es sal de goya con pimienta entonces no tengo que utilizar la pimienta ya la trae entonces agregué la sal de goya muevo bien para que la carne comience a soltarse y no me queden grumos grandes o pedazos de carne que estén grandes y seguido voy a agregar la salsa inglesa más o menos es como una cucharada cucharada y media yo como ya sé cocinar más o menos pues sé más o menos cuánto le agregó y puede también ser al gusto aquí estamos echando también la salsa de tomate vamos a agregar también lo que es la mostaza que sería más o menos como una cucharada pequeña de mostaza y movemos y ahorita lo que voy a hacer es volverla nuevamente a tapar para que mi carne tenga una ebullición más rápida hasta el momento ya agregamos sal de goya salsa inglesa agregamos mostaza y agregamos salsa de tomate o quecha y ahorita vamos a esperar que hierva no sé unos 3-4 minutos porque queremos que la carne agarre gusto en realidad esta carne es bien fácil de hacer y es bien rápida también de hacerse y casi siempre yo la acompañó con arroz blanco o como puedes acompañarlo con arroz blanco unas tortillitas o bien un maduro frito ahorita le voy a agregar la zanahoria porque acuérdense que la zanahoria aunque está rayada de esta manera aunque está rayada queremos que se cosa bien entonces le agregamos la zanahoria a la carne y revolvemos para que se integre con el resto de ingredientes ahorita voy a agregar también lo que es la azúcar si me preguntan por qué azúcar el azúcar le va a dar un sabor especial pero además también le va a quitar un poco lo que es a veces la salsa de tomate es como un poco ácida es increíble pero es cierto la azúcar ayuda a quitarle un poco la acidez pero también le da un sabor especial bien sabroso ahora si usted tiene problemas con el azúcar pues no se le agregue y vamos a tapar nuevamente y vamos a dejar que la carne comience a cocerse y además de cocerse que agarre gusto de todos los ingredientes que nosotros agregamos de todos los ingredientes que agregamos voy a dejar únicamente la lo que es la salsa de tomate y voy a dejar también lo que es la sal de goya por si acaso necesita un poquito más y aquí tengo lo que es mi repollo estoy utilizando la mitad de un repollo pequeño y la piqué finamente como cuando vas a hacer ensalada de nicaragüense tienen que quedar fino no trata de que te quede fina no que te queden pedazos gruesos y la forma de que te quede así el repollo es sencillo lo que necesitas tener es un cuchillo que tenga bastante filo pero hay que tener mucho cuidado y de esa manera te va a quedar el repollo así porque si lo haces muy grueso no te va a quedar bien necesitamos que la carne hierva y la vamos a dejar más o menos unos dos o tres minutos que se nos haces muy bien que pasa que la carne hierva y la huelga y la gira y la hamuga y la pinta y la madura y la humuga y la gira y la hamuga 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 ya tenía rato que no hacía videos pero voy a volver a hacer nuevamente videos y resulta que ahorita como ustedes sabrán todo lo que está pasando estamos en algún tipo de cuarentena yo vivo en California y tenemos que cuidarnos tenemos que cuidar a nuestras familias si salgan si no tienen que salir a la calle no salgan, quédense en casa protegen a su familia si tienen que salir porque tienen que hacer algo de urgencia hacer compras o por trabajo, por favor cuídense cuando ingresen a su casa quítense todo desinfesten y lo más importante lávese muy bien las manos y no se vayan a tocar la cara, ni los ojos ni la nariz sin antes haberlo hecho los doctores o los especialistas dicen que el lavado de manos tiene que ser más o menos de 30 segundos con suficiente jabón y tratando de que podamos poner jabón en todo lo que es la mano yo creo que todo mundo ahorita está pendiente de todo lo que está pasando que es muy triste y como les digo tenemos que cuidarnos mucho ahorita voy a mover mi carne se siente un olor exquisito riquísimo vamos a probar mis manos están completamente limpias ok necesita un poquito más ahorita vamos a agregar el repollo que necesitamos que se integre con el resto de los ingredientes y también comience a coserse y movemos movemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver movemos muy bien para que se integre el repollo con el resto de los ingredientes y también comience a cocerse en este momento lo que voy a hacer es agregarle un poquito más de salsa de tomate y un poquito de mostaza y vamos a mover y vamos a agregar un cuarto de taza de agua movemos nuevamente el cuarto de taza de agua es para que nuestra carne no quede seca sino que quede caldosita y dar lugar para que se cozan muy bien todos los ingredientes y nuevamente la voy a tapar para que haya una rápida evolución de la olla o de la porra voy a ver si un día de esto les hago un video de como yo hago mis tortillas hoy hice tortillas pero en realidad fue algo rápido pero voy a hacer un video de como yo hago mis tortillas para cuando quieras comer tortillas calientes hechas en casa es bien fácil voy a tratar de hacer el video un día de estos para bajarlo en el canal ahorita lo que hice fue tapar después que agregué el cuarto de taza de agua y quiero que hierva unos 5 o 6 minutos para que se cosa tenemos que tener la seguridad de que esta carne yo cuando utilizo carne molida me gusta que la carne se cosa muy bien entonces la manera de que eso suceda es agregándole agua y dejándola unos 5 6 7 minutos para que la carne se cosa muy bien si no tienes de esta salsa inglesa que normalmente está la que yo utilizo podemos utilizar cualquier sal en salsa inglesa que encuentres pero esta es la que yo utilizo como yo les he dicho en otros vídeos anteriores yo casi siempre utilizo los mismos ingredientes para darle gusto a mis comidas y casi siempre son los adobos de goya la salsa inglesa la mostaza y la salsa de tomate y ahorita ya mi carne dice que prácticamente ya la carne ahí donde la tenemos ya tiene todos los ingredientes ya solamente lo que yo estoy esperando es que la carne se cosa muy bien agarre gusto y ya prácticamente nuestra carne estará lista solamente tenemos que esperar unos 5 6 7 minutos para que hierva y se cosa muy bien tanto los vegetales que aquí utilizamos el repollo y la zanahoria como la misma carne también y ya está listo y ya está listo y ya está listo laadors Gracias. 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 Y vamos a tapar. Y vamos a tapar. Vamos a dejar hervir. Para que se termine de cocinar. Yo pienso que ya con unos 3 minutos mas ya nuestra carne va a estar lista. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A este punto, si tú quieres que tu carne quede un poquito más caldosita, lo que tienes que hacer es agregarle un poquito más de agua, que es lo que yo voy a hacer. O bien dejarla como está si te gusta que quede un poquito seca, pero en mi caso me gusta que quede caldosita un poquito más sabrosa. Y ya está. Solamente la voy a dejar que hierva unos dos minutos más y ya nuestra carne está lista. Y ya está. 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 Y ya está.